Muchas gracias, pero ya no queremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaremos atentos, que nos cuente qué pasa con la denuncia formal que habrá ante Puro Sentimiento. Muchísimas gracias. Voy a cambiar de tema ahora sí, señores, radicalmente después de este conflicto. Porque sí, ya se volvió un conflicto, se van a los tribunales, no sé en qué acabará. Él quiere su plata, 15 mil soles que adelantó. Miguel quiere que venga un acuerdo, la va a reprogramar, pero no sé en qué terminará. Ojalá en muy buen punto, buen puerto a beneficio de ambas partes. Realmente es lo que queremos. Vamos a cambiar de tema porque me voy a un corte, ¿verdad, chicos? Me voy a un corte, me voy a un corte en este momento. Pero me voy bailando, cabello, ¿qué pasa? Vamos bailando, vamos bailando. Me voy bailando por ustedes, señores. Sí, entonces voy a poner con esta música de los Boras también. Y que identifique a los Boras, pero también esta muchachita de mi célula hermosa nos hace... Ahí está, esa, esa, también, esa. Mira, ¿cómo se baila? Sí. Aprendía. Mira cómo aprendía a bailar, ¿qué pasa cabello? Ven, mira, mira. ¿Quiero bailar conmigo o no? No, ¿qué? ¿Te botas? Ok, me voy a un corte, señores. Me voy a un corte y regreso con toda mi maravillosa experiencia en la comunidad de los Boras. Bailé, jugué, me reí, bromeé, conocí su linda cultura en nuestra rica selva peruana. Regreso con todos los detalles de mi visita por primera vez a Iquitos en la fiesta de San Juan. Volvemos. Para todo el pueblo de la selva, los hijos, el ama. Quiero adoptar al niño. ¿Qué dijiste? Este jueves. ¿Eres una...? Chantal, después hablamos. Esta me las vas a pagar, arrastrada. Chantal, Chantal, espé. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Verdad, abre! De tu hermanito va a tener un hijo con la sirvienta. Ahora sí entiendes. Amarte así. Este jueves a las 4 y 30 de la tarde por Panamericana. Cabello hidratado y ligero. El VIP hidra y alurónico. Su fórmula con ácido y alurónico forma un escudo protector que no pesa. Hasta 72 horas de hidratación. Nadie hidrata como el VIP de L'Oreal París. Porque tú lo vales. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Panceta con huesos y piel por kilo a 30 soles 90. Pierna de pollo con encuentro y portada por kilo a 6 soles 99. Arroz extra costeño a 22 soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Un tarun, 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 tarun. Cuida tu bolsillo. Con la crema a base de mantequilla live. Pruébala a solo 4 soles. Ahora también en Nuevo Tamaño Familiar. Con aceite Primor Premium le pones a tus comidas la diferencia Primor. Con un aceite más clarito que tiene hasta 70% menos grasas saturadas. Y un sabor incomparable. Dale sabor y bienestar a tus platos. Todos los días. Y haz la diferencia Primor. Además prueba las nuevas presentaciones Primor Clásico. Este domingo a la medianoche. Sorpresas increíbles en falabela.com Nuevo falabela.com ¡Conéctate! A través del tiempo, la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación. De mezcla en mezcla. Y sin resultados. Pero es momento de crear una nueva historia. Difícil de creer. No, porque Harpik sí funciona. Limpiando, removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta. Protegiendo a tu familia. Ha llegado la era Harpik. Más allá de limpieza. Experto removedor de sarro. Con la nueva Colgate de Luminous White Lovers. Día adiós a las manchas de café y vino de los dientes. Su poder blanqueador remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Así puedes disfrutar de una sonrisa más blanca sin preocupaciones. Prueba Colgate de Luminous White Lovers. Ocho en cada diez personas notaron una sonrisa más blanca. Disfruta oportunidades únicas en restaurantes. Todo junio. Aprovecha dos piezas de pollo en combo regular. A 13 soles 90 en KFC. Exclusivo pagando con tu tarjeta débito y CMR Banco Falabella. Hay una gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado. O entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo mayonesa a la cena hace la diferencia en tus platos. Haciéndolos aún más ricos. Porque tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. A la cena. El rico sabor de casa. Ahora a cinco soles. Vecino. Estrenando camisa, ¿verdad? Jugando con vestido nuevo. Con Vanish usar tu ropa será como estrenarla. El poder del oxígeno activo de una cucharadita de Vanish remueve manchas difíciles. Elimina malos olores. Previene la transferencia de colores. Y además desinfecta. Utiliza Vanish lavada tras lavada. Dale más vida a tu ropa con Vanish. Encuentra Vanish polvorosa en presentación económica en tu tienda más cercana. Comenzó la liquidación de Falabella. Aprovecha. 60% de descuento en miles de productos de vestuario mujer, hombre y niños. Encuentra tus marcas favoritas a precios increíbles. Ingresa a falabella.com y encuéntranos aquí. Clorox ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Voy viajando por Perú, vámonos de norte a sur, un paseíto por el centro. Voy viajando por Perú, disfrutando el cielo azul, en la selva me divierto. Olitas de libertad, la arenita con el mar y los sabores ni te cuento. Recorre el Perú a estas fiestas patrias. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar. Aprovecha. El gran cierrapuertas metro. Rico can, sabores variados por 15 kilos a 105 soles 90. Smart TV Heysense Ultra H de 55 pulgadas a 1199 soles. 200 soles de descuente en todo línea blanca comprando desde 1199 soles. Metro. Y metro.p, precios más bajos siempre. Todos los domingos, minutos antes de las 8 de la noche. Las mejores primicias las vio en Panora. Dinero sucio corre al interior de la prisión del Callao. En imágenes, la complicidad entre delincuentes y los agentes del INPE. Yo no soy responsable de ningún acto de corrupción, de ningún servidor penitenciario. Betsy, como su jefe, también quería fugar a México. Este es el testimonio de uno de sus conductores escoltas. Entre choferes se comentaba que se dirigía a la Embajada de México. Este es el GPS del autoescolta de Betsy Chávez. Inicialmente se dirigió a la Embajada de México, pero luego cambió de rumbo con dirección a sus oficinas en el Congreso. Panorama, todos los domingos, minutos antes de las 8 por Panamericano.